¡Mamá, y pachona! ¡Masino, ahora sí, mira! ¡Masino, pasino, pasino! ¡Masino, pasino! ¡Baila como quieres tú, eh! ¡Baila como quieres tú, eh! ¡Como quieres tú! ¡Tengo una calentura! ¡Que me quema todo el cuerpo! ¡Tengo una rapida! ¡Mamá arriba! ¡Tengo mucha calentura! ¡Tengo mucha calentura! ¡Tengo mucha calentura! ¡Tengo mucha calentura! ¡Tengo mucha calentura aquí! ¡Tengo calentura allá! ¡Tengo mucha calentura aquí! ¡Tengo mucha calentura allá! ¡Tengo un supo en Nueva York y siempre dio el sabor ¡Tengo lo que quieres! ¡Jugador, joder! ¡Muchichón, chamba! Eso es lo que hay, vuelve de maripa Eso es lo que hay, vamos para arriba Estoy hambre, eso es el anillo Que no discrimina mi cultura Mi vitamina va a pesar Y chico en pleno dejado Díganos que diganos, quita no va a acabar Un movimiento, un movimiento Mendo un cuerpo, en medio al valle Como chico de parada Intrometido y gozando Llega junto a un parecido Ay, 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 ay Tengo que presentar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!